Aquí estoy presentando a los alumnos del CECID número 7. Lo que nos trae aquí es la presentación de este prototipo desarrollado en las aulas del plantel. Está conformado por dos equipos. Nosotros somos el equipo Aerosomatli. Nosotros lo que nos encargamos es en el diseño estructural, en simulaciones por computadora, ya sea por solid boards y también la fabricación de drones. Nuestro trabajo es pasarlo teórico y convertirlo en práctico. Dentro del drone utilizamos un sistema de radar para rastrear objetivos. El procesador que nosotros utilizamos fue Arduino, que es una placa con un hardware libre. Nuestra aplicación fue desarrollada en un software llamado App Store y nuestro propósito a futuro es que esté disponible en todas las plataformas para poder ser descargada. El objetivo principal de nuestra aplicación es dar a conocer a los usuarios de drones. Número uno, la legislación conforme a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Número dos, un poco nuestro proyecto y establecer una comunicación con nuestro radar en el drone. La intención, aparte de un beneficio a la comunidad del trabajo, es que los chicos desarrollen su potencial de una manera autodidacta y complementada con los conocimientos y actividades que se ven en el aula y en el taller. Aprovecho el momento, esta oportunidad para agradecer el espacio que nos brinda el CENTE, como todos los años, para mostrar los trabajos tanto de los maestros como de los alumnos, para manifestar que el Politécnico sigue haciendo ciencia, sigue haciendo tecnología. Estamos muy agradecidos, yo completamente con mi equipo, porque nos ha ayudado a desarrollar este proyecto y presentarlo en esta área, para demostrar que nosotros sí trabajamos, que la aeronáutica en México se sigue trabajando y desarrollando y el futuro de México está en buenas manos. ¡Huelo! 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 ¡Gloria! ¡Ala Cachicachiporra! ¡Ala Cachicachiporra! ¡Pim-pom-porra! 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 ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria! CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.